Propietarios de locales al interior de la Galería Popular del Cesar enviaron un mensaje al alcalde Mello Castro ante el anuncio de desmontar las vallas que prohíben el establecimiento de vendedores informales en los alrededores de este centro comercial. Estamos viviendo algo que nosotros es la hora y no entendemos. Resulta que a nosotros nos llegó una querella donde nos está un inspector de policía, no las manda que los vendedores ambulantes ponen esa querella para que hagan el desmonte de la reja porque hasta donde yo entiendo la galería es una propiedad privada y llegan los vendedores ambulantes que son los que están acabando este centro comercial, que tienen invadido el centro comercial. El secretario de gobierno, la persona de espacio público no viene y los desaloja a ellos, sino que vienen a quitarnos la reja a nosotros, a intentar, mire los pisos, todos los tienen dañados. Entonces, quiere decir que el gobierno le da más fuerza a la ilegalidad a nosotros que pagamos Cámara de Comercio, pagamos todos los impuestos, pagamos una administración. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Nosotros estamos dispuestos, si lo que quiere el gobierno es que la galería se acabe, señor alcalde, le vamos a cerrar la galería para que él viva feliz y él lo apoyen los vendedores ambulantes porque nosotros le dimos el voto de confianza y esto es lo que él nos está dando a nosotros, una ofensa, una... vea, yo tengo una gran rabia con el gobierno, que vea, yo creo que yo no voto más nunca por mi vida. Señora Mariela, señora Mariela, ¿cuántos locales están cerrados al interior de este centro comercial? 412 locales los tenemos cerrados y van a permanecer cerrados, hasta que el secretario de gobierno se siente en una mesa en diálogo, porque si él nos dice a nosotros, hay que correr la reja, nosotros vamos a apoyar, nosotros la corremos y si es que quitarla, quitarla, pero que él nos garantice a nosotros que nos quitan todos los vendedores ambulantes de este centro comercial. Nosotros le quitamos la reja enseguida, es lo único que nosotros le decimos a él. Le repito, hoy están cerrados los 412 locales, pero antes de esto, ¿cuántos estaban cerrados por la falta de venta de compradores? Estaban, mire, toda una sesión de calzado que tiene 120 locales está cerrada, no hay locales abiertos en esa sesión, porque no tenemos plata, no se vende, porque la gente no está entrando a la galería por ese acoso que le tienen los vendedores ambulantes a este centro comercial, la tienen a acabar, y aquí hay de todo lo que usted quiera pensar que hay en este centro comercial alrededor lo que se está dando. Entonces, ¿qué apoyo nos da a nosotros el espacio público? Si el espacio público viene a nosotros es a acabarnos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.